Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Presidente del Gobierno, como saben, Nueva Canarias ha apoyado todas las medidas del decreto de alarma hasta ahora, a pesar de las diferencias que hemos manifestado en algunas ocasiones. También hemos insistido en que las prácticas centralistas perjudican profundamente al conjunto de las comunidades y más a Canarias, dadas sus singularidades. Por eso, se ha producido un ninguneo a las propuestas canarias, que fíjense, nos ha puesto en la difícil situación de tener dudas para votar aquello en lo que estamos de acuerdo. Lo hemos reflexionado en profundidad y hemos decidido algunas cosas en Nueva Canarias. En ningún caso vamos a mercadear con la salud de la población. Por eso, en este momento, nosotros vamos a apoyar la prórroga del estado de alarma, porque las razones claras de salud pública así lo exigen. En segundo lugar, se ha producido un cambio en su discurso, escuchamos hablar de cogobernanza, con más énfasis en la asimetría necesaria, porque somos asimétricos. Bueno, esto está mejor, ¿no? Esto está mejor. Y también porque se ha producido un avance en algunas conversaciones con las ministras de Sanidad, tanto el Gobierno de Hacienda, tanto con el Gobierno de Canarias como conmigo, en el que ahora sí ha dado una respuesta rápida a una reunión urgente entre el Gobierno de Canarias y el Estado para discutir de las singularidades canarias en todo este tema. También nos alegra, nos acabamos de enterar, de que el señor Ábalos apoye una posición sobre la prórroga de los ERTE, que ya había manifestado también su apoyo la ministra de Trabajo el día 4 al Gobierno de Canarias. Por lo tanto, pues, muy bien, eso indica que hay acuerdo general. Ahora bien, insistimos, mire, las consecuencias en Canarias de esta crisis son una fractura social. Esto es una monstruosidad al margen, es decir, yo le firmo ahora el 20% de paro que en los medios estatales se anuncia como el drama al que vamos a llegar. Se lo firmo ahora porque vamos a llegar al doble, si esto sigue así. Y entonces nosotros necesitamos una respuesta diferente porque estamos en una situación diferente. Y además tenemos algunos elementos que son una ventaja. Hemos conseguido generar un superávit las administraciones canarias de entre 3 y 4 mil millones de euros. Lo miramos, lo picamos menudo. Esto es mucho dinero para Canarias y absolutamente necesario para dar una respuesta a la fractura social que se nos va a producir necesariamente. Y además, mire qué cosa. La comunidad canaria es la comunidad menos endeudada de todas las comunidades españolas de régimen común. Con diferencia, ¿eh? Hombre, qué oportunidad para que autorizar la capacidad de endeudamiento de una comunidad que ha cumplido como nadie porque ahora tratarnos igual que a las demás nos perjudica, es decir, a aquellos que han cumplido más perjudicados frente a los que han cumplido menos. Y yo entiendo que las necesidades de todo el mundo tienen que ser atendidas. Nosotros necesitamos bilateralidad en esto y yo confío que ese sea el camino que estemos iniciando. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor Quevedo.